¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se desarrolla esto? Yo digo una pregunta y tú tienes que contestar. Lo primero, lo primero que se te venga a la mente, en el inconsciente. Pero, ¿serás capaz de no huir como todos? Para eso estoy aquí, no voy a huir. ¡Amárrenlo! ¡No mentiras! Ya, vamos a empezar. Chon, 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 chon. Ya, y dice así. Piura. Ceviche. Lima. Tráfico. Ceviche. Limón. Pisco. Sour. ¿Sabor? Sour. O chilcano, para tal caso. Yo me refería a pisco. No al trago. Ah, bueno, es un homónimo, ¿no? Pisco el trago o pisco la ciudad. ¡Cállate! Seguimos, seguimos. Escuela naval. Disciplina. Fuerza aérea. Mi padre. Tu papá. Mi papá, tal cual, la Fuerza Aérea. Oficial de la Fuerza Aérea, seguimos sus pasos. Y ahora, la siguiente es tu papá. Mi soporte. Diría mi soporte. Porque te soportaba. No me tienes... No me soportaba y no sentía la palabra. Historia y geografía. Mi pasión. Viajar. Otra pasión. Gimnasio. Mi hobby. Frontón. Mi deporte. Miguel Grau. El peruano del milenio. El racismo. Problema aún presente. En redes sociales. La revolución. La revolución en nuestros tiempos. Las guerras. Siempre presentes, lamentablemente. Parece que es algo intrínseco en la humanidad. Ay, no. El dinero. El dinero. Es la base de nuestro sistema económico. Has pasado el pimponazo. Un fuerte aplauso para Sebas. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a un corte comercial. Y seguimos aquí con nuestro gran invitado. ¡Vamos! 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 Seguimos aquí en Sin Repartija. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Aquí con nuestro gran invitado, Sebastián Chumbe. Eh, Sebas. ¿Crees que en los colegios se está impartiendo historia y geografía como se debería, en verdad? Mira, sinceramente yo salí del colegio hace mucho tiempo. Pero lo que yo recuerdo, y algo que más o menos lo puedo decir por experiencia propia, es que yo no me divertía en el curso de historia en el colegio. Siempre me gustó la geografía, siempre me gustó saber los países donde están ubicados sus banderas. Pero el tema es que, al menos como nos enseñaban a nosotros en mi época, era nos ponían un papelógrafo y decían ya, aprendas de las culturas pre-incaicas. Mochica, Chimú, Moche, Nazca. Y ahí un examen de multiple choice marca esto y era demasiado memorístico. De paporreta, como decían. Sí, sí, exacto. Era como que aprenderse todo de muy paporreta. Entonces, al menos en esa época, sí, me acuerdo que no era una manera muy didáctica ni muy buena, creo yo, de enseñar la historia. Ahora, no te pudiera dar la mayor razón porque de verdad hace mucho tiempo que no piso un colegio. A mí me hacían leer en voz alta por toda la casa. Así no aprendía nada igual. Después se te va, te pasas el examen y te olvidas de eso. Ah, sí. A ver, dime, Sebastián, ¿consideras que tus contenidos acercan o reemplazan los conocimientos de los profesores? Dile la verdad. Mira, yo te puedo decir con base en algunos comentarios que me ponen en el video. Literalmente hay muchos chiquitos, muchos chicos del colegio que me ponen en los comentarios. Gracias, Sebas, te entiendo mejor que a mi maestra, gracias a ti. Ahora me gusta más la historia porque de repente por ahí uno que otro me busca para hacer una tarea del colegio, pero después se queda viendo uno y otro de mis videos de repente de temas que ni siquiera están en su currícula y eso es algo que sinceramente me satisface bastante. Ajá, entonces tu público viene a ser de qué edad más o menos, qué rango o es todo público, cuéntanos un poco más. Sí, sí, mi contenido es para público bastante variado porque yo sé que me ve chicos del colegio, hasta gente mayor que le gusta la historia, pero mayoritariamente sí, gente del colegio, especialmente chicos de secundaria que ya están llevando el curso de historia. Claro, claro, claro. ¿Tú crees cuánto crees que nos ayuda la historia y la geografía a tener identidad nacional y una conciencia política? Yo creo que es vital porque la historia es parte de la identidad de todas las personas, y la historia de los países con más razón. Y también es un tema, sé que suena un poco trillado, pero la frase es bastante cierta, aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque justamente conociendo nuestra historia es la manera en la cual podemos tomar mejores decisiones para nuestro futuro. Y la decisión al final le cuenta en nuestras manos, porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de votar. Entonces es muy importante, no solamente la historia, sino en general todas las ciencias sociales, conocer las ideologías políticas que representan cada uno de los partidos y también el trasfondo histórico de cada uno de los partidos políticos y los políticos que se presentan a las elecciones. Sí, 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 hablando ya que he mencionado política, ¿te considerarías de left, right o center? O sea, izquierda, derecha o centro. Mira, fíjate que yo una vez hice el test de Nolan, que supuestamente mide tu espectro, no estás ubicado en el espectro político y me había salido como que un poco arriba a izquierda, o sea, más o menos centro-izquierda, ¿no? De repente, por ahí sí apoyo las medidas liberales, pero siempre con miras hacia un estado de bienestar. Es verdad, es verdad. ¿Cuáles crees que son las lecciones que debemos tomar de la historia, que es tan amplia? Pues, más que todo, aprender a tomar la historia como algo que pasó, ¿no? Algo que fue parte de nuestra historia, nuestro pasado, nuestra identidad, pero que hoy sigamos reconstruyendo con base en los errores que hayamos cometido en el pasado. No tanto, porque a veces incluso se utiliza la historia como herramienta política, ¿no? Como para generar resentimientos, por ahí, por ejemplo, todavía hay gente que dice que chilenos tienen que devolvernos Arica y Tarapacá, cuando en realidad ahora tómalo como algo histórico para que no volvamos a elegir los mismos gobernantes que tuvimos en esa época, pero actualmente mejor mira que en el presente nosotros tenemos muchísimos acuerdos comerciales con Chile, es un país hermano, es un importante asocio comercial, ya no hay necesidad de tener más resentimientos con eso. Ah, sí, sí, sí. Si tuviera que preguntarte, ¿quién es tu referente en la historia del Perú? ¿A quién admiras? Mira, yo te podría decir que en el ámbito militar, de repente, Miguel Grau, definitivamente uno de los genios militares más grandes de la historia del Perú. El tema de las correrías del Huáscar, cómo pudo mantener en jaque a la escuadra chilena por tanto tiempo. En cuanto a políticos, mira, no es que te pueda decir, guau, cuánto he admirado a todos los políticos que han pasado por el Perú, pero me parece que el más rescatable de todos vendría a ser el presidente Ramón Castilla. Muchas gracias por tus respuestas, querido Sebas. Ahora vamos a conocer un poquito más de él a través de una nota que hemos preparado aquí en el programa sin repartija. Nosotros nos vemos después del comercial. Sebastián Chumbe es un youtuber y creador de contenidos a tiempo completo. Recalca que la constancia y la paciencia son los pilares fundamentales para trabajar en esto. La constancia, pues no es cuestión de subir un video al mes y ya. Así no funciona. Por ejemplo, YouTube. Uno tiene que estar creando de manera permanente. Solo así se monetiza. Y la paciencia, ya que puedes trabajar un buen tiempo y no generar ni un chivilín, o sea, ni un sol. En ese sentido, la especialización del tema y que este te guste realmente será en el camino al éxito, nos dice. No desesperes. Si el contenido es bueno, llegarás a la meta. ¡Ja, ja, ja! Regresamos aquí con nuestro gran invitado, Sebastián Chumbe. Sebas, ahora vamos a conocer un poco más de tus pareceres en cuanto a ciertos temas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Por ejemplo, sobre la guerra Rusia-Ucrania. ¿Tú crees que Putin está loco o tiene razones válidas para actuar como actuó? Creo que de todo un poco. O sea, sí está loco. Es el gran megalómano de nuestros tiempos porque ese sujeto tiene un ego impresionante. Pero más allá de eso, claro, hay que tomar en cuenta cuáles son las razones por las cuales se motivaron a Putin a emprender esta guerra. Es más que todo un tema geopolítico. Él dijo muy claro que una de sus intenciones era frenar la expansión de la OTAN, que es la alianza militar que se creó en la primera instancia en contra de la Unión Soviética y por herencia vendría a ser una alianza implícitamente en contra de Rusia. Entonces, en geopolítica existen lo que se llaman las líneas rojas. Es decir, no necesariamente hay un acuerdo de por medio, pero supuestamente Ucrania ya era su línea roja. La OTAN ya se había expandido por toda la antigua órbita soviética durante la Guerra Fría, por Polonia, por Bulgaria e incluso por antiguas repúblicas de la Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania. Entonces, eso fue, no la voy a justificar, pero por así decirlo, Occidente lo provocó. Y cuando tú provocas a un megalómano como Putin, terminas teniendo consecuencias como esta. Pero igual, es importante que siempre tengamos en cuenta que detrás de toda guerra siempre hay temas económicos de por medio y en este caso no es la excepción. Y aquí con el mapa creo que podemos entender un poco mejor esto, porque mira, justo en la parte en rojo que vemos aquí es toda la parte que está ocupando Rusia o que quiere ejercer la soberanía sobre este territorio que es conocido como el Donbass. Todo empezó aquí en las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk y ahora también quiere anexar toda esta parte, Gersón, Zaporosia y la península de Crimea que ya la había anexado, de hecho, desde el 2014, en la primera etapa de la guerra. Entonces, ¿cuál es la importancia estratégica de Crimea? Justamente que este de acá es el Mar Negro. Entonces, para poder tener una salida al Mar Mediterráneo que está más acá, el Mar Negro está perfecto y vendría a ser el único puerto soberano de Rusia que no se congela durante el Ártico, porque si tú ves el mapa de Rusia por allá, por arriba, todos sus puertos dan para el Ártico, que en invierno se congelan. Entonces, la anexión de estas cuatro regiones le daría una continuidad territorial a Rusia que le permite salir y de esa manera sería mucho más fácil ejercer su comercio. Ah, entendido, entendido. Además, tengo otra pregunta para ti. ¿En qué consiste el conflicto Israel-Palestina? Es tan viejo que ya ni recuerdo el porqué. ¿Podrías hacernos un recordariz? Este es otro conflicto bastante vigente en nuestra actualidad y, bueno, como a mí siempre me gusta explicar con mapas, hay que tener en cuenta que Palestina es un estado con reconocimiento limitado. Es decir, que funciona como un país, pero algunos países no lo reconocen como tal y lo reconocen como parte de Israel. Entonces, justamente está compuesto por dos territorios no continuos, la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, algunos lo consideran como parte de Israel, como por ejemplo sus más grandes aliados, Estados Unidos y la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y, bueno, si me preguntas, a mí, mi opinión, este es un conflicto sumamente complejo porque es histórico. Es una rivalidad histórica entre dos pueblos. El judío, el judío hebreo y el árabe musulmán, que se remonta desde tiempos antiquísimos porque, claro, los judíos van a decir, es nuestra tierra santa porque nosotros hemos estado ahí desde mil años antes de Cristo, pero nos expulsaron todos, los babilonios, los persas, los romanos, etcétera. Después los árabes se asentaron por mucho, mucho tiempo y no es hasta el siglo XIX que comienzan migraciones masivas de los judíos por un movimiento que se llama el movimiento sionista, que es la idea de crear un estado propio para los judíos que por siglos habían sido expulsados, discriminados de Europa y de otras partes del mundo. Entonces, esta era una manera de reivindicar el pueblo judío, que de hecho se ensalzó después del genocidio. El holocausto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá, entendido, entendido. Verdad que con esos mapas se entiende mucho mejor. Claro, entonces acá tenemos dos zonas. Hay algo interesante que voy a acotar, para no extenderme mucho, es que ahorita las razones, lógicamente, del Estado de Israel para ejercer la violencia sobre Palestina es que Palestina ahorita está dividida en dos, ¿no? Y esta parte está controlada por Hamas, que es considerado como un grupo terrorista y que de hecho sí hace ataques de terror, ha hecho ataques de terror en Israel. La parte de Cisjordania sí está controlada por un partido político más moderado. Entonces, yo creo que hay un error de los dos, ¿no? Por parte de Palestina permitir que Hamas siga operando, porque al final de cuentas hace que la imagen de Palestina como tal se siga deteriorando. Pero, por otro lado, Israel no deja de construir asentamientos en Cisjordania. Entonces, y eso lo viene haciendo desde décadas atrás. Entonces, es complicado, ¿no? Es un tema, ahí ves lo que te dice, que es muy complejo, porque ¿cómo vas a decirle a una familia que ha vivido por generaciones en Palestina? No, fuera de tu casa, porque ahora van a este territorio palestino, ¿no? Entonces, es bastante complejo, pero creo yo que la solución está como que todavía a mediano plazo, ¿no? No la vemos a corto plazo. Más bien lo que yo pienso que jamás deberían haber guerras. Es verdad. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la relación actual entre China y Taiwán? En tu opinión, ¿existe una salida? Uy, ese es otro tema bastante candente y que vamos a tener mucho que hablar en el futuro. Resulta que esto es una competencia por cuál es la verdadera China. Porque sabes que el nombre oficial de los dos países es China. El de China-Beijing, la que todos conocemos, es República Popular de China y el de Taiwán es República de China a secas. Entonces, este es un mapa de cómo a través de los años ha variado el reconocimiento, ¿no? Porque acá también es un tema de reconocimiento internacional, ¿no? Taiwán en este caso es un estado con reconocimiento limitado. Es decir, es reconocido únicamente por algunos países como la verdadera China. En una primera instancia, cuando este conflicto empieza después de la guerra civil China, cuando Mao Zedong y el Partido Comunista Chino toman el poder en 1949. Y cuando ocurre esto, los vencidos nacionalistas del Partido Kuomintang se exilian en la isla de Taiwán y crean su propio país que se autoproclamaba como China y que de hecho los países en azul la reconocieron, ¿no? Estados Unidos, toda Sudamérica reconocíamos a Taiwán en una primera instancia. Pero, y aquí también entran los intereses económicos de por medio, o sea, los países, al final de cuentas, no tienen ni amigos ni enemigos, solamente intereses. Entonces, a ti, si tú no reconoces a un país, no puedes comerciar con él. Entonces, ¿qué le conviene más a un país? Reconocer a China, que tiene 1.4 mil millones de habitantes, o reconocer a Taiwán, que tiene 25 millones. Realmente, la economía de China es mucho más potente. Y a lo largo de los años, inclusive Estados Unidos, ha reconocido a China, ¿no? A la actualidad, mira, solamente los países que están en azul, Paraguay, Guatemala, por ahí República Dominicana, reconocen a Taiwán como la verdadera China. Pero ahí hay también un tema de por medio, ¿no? Que Estados Unidos no le ha quitado la protección a Taiwán, porque todavía sigue, incluso con lo que ha pasado hace poco, ¿no? La visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán hace un par de meses fue también una manera de provocar, ¿no? Así como provocó a Ucrania, a Rusia, diciendo sí, que Ucrania se va a meter a la OTAN, para es una guerra, también se podría decir una guerra comercial, en el sentido de que, si bien, claro, Taiwán no es lo mismo que la economía de China, también es sumamente importante porque produce un producto bastante importante, que son los microchips, que se utilizan en la industria armamentística, en la industria electrónica. Entonces, el que controle a Taiwán va a ser básicamente el que gane la incansable guerra comercial que tienen China y Estados Unidos. Oh, wow. Gracias, gracias por ilustrarnos con tanta sabiduría. Muy bien, Sebas, pero tengo una preguntita más, que creo que debe ser la más importante de todas. ¿Cuándo traes a tu perrito Ostroastro? Para olearnos las colas. Lo traigo, la próxima vez que me invites lo voy a traer aquí para que lo conozcas, es muy amigable. Bueno, muchas gracias, Sebastián, un aplauso para Sebas. Nos ha traído tanto, tanto conocimiento, muy importante, pero por favor, puedes invitar a todos a visitar tus redes. Ah, sí, claro, en verdad todos están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, mi canal principal es el mapa de Sebas, lo pueden encontrar en YouTube, también pueden visitarme mis redes alternas, en TikTok, estoy como mapa de Sebas, y en Instagram como este, Sebas el del mapa. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Sebas. Y ahora, nos vemos en un próximo episodio de Sin Repartija Aquí, con tu pata, con el único, Víctor Biringo. ¡Vamos ahí! Ha, 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 ha! ¡Gracias!